Hay mucha gente que está contenta con la gestión que él está realizando, desde la parte, desde la pandemia que viene, hasta pues todo lo que está haciendo en el tema de seguridad, en el tema de desarrollo. Principales, 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 vaya, hablemos de una cosa, principales propuestas de Nayib Bukele para ganar la presidencia de El Salvador en el 2019. Tren del Pacífico, Aeropuerto en la Unión, hacer o construir una sede de la Universidad Nacional por departamento, traer a Mauricio Funes de Nicaragua, que lo iba a extraditar, ya van tres años y no lo han logrado. ¿Qué más prometió? Ah, cero corrupción en el uso de los fondos públicos, respetar la Constitución y las leyes, no hacer lo que hacían los mismos de siempre, disminución de salarios de los altos funcionarios, no cargos por compadrasgos, no familiares en el Estado. ¿Qué más prometió Bukele? Ahora pregúntese, ¿ha cumplido lo que prometió? ¿Dónde está el tren del Pacífico? ¿Dónde está el aeropuerto de la Unión? Es más, ¿dónde está la transparencia en el uso de los recursos públicos? ¿Dónde están los profesionales, los salvadoreños competentes dirigiendo los ministerios del gobierno? ¿Dónde están? Yo, familiares de NAID, veo encargos públicos, los hermanos como principales asesores, con un equipo de venezolanos que allá en Venezuela denuncian a Maduro por autoritario, por dictador, pero aquí vienen a construir, a apoyar la construcción de una dictadura. ¿Dónde están las universidades nacionales que prometió por departamento? Si al contrario disminuyeron el presupuesto en materia de la universidad nacional. ¿Dónde está que iban a mejorar las escuelas, la inversión en educación? Si tú vas a la escuela y aquí hay una escuela que es insignia para el tema de educación en el país. La escuelita del cantón El Almendro, una champa que se llueve al interperie, donde una maestra llega y con esas condiciones adversas trata de formar a niños que se supone serán el futuro de El Salvador. ¿Dónde está la inversión en las escuelas? ¿Qué ha hecho Bukele? ¿Cuál es el principal logro de Bukele en sus tres años de gestión? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Díganme, una obra que haya sido generada por el bukelismo. Surcir, una valla en una playa que ya era exitosa y que ya existía, el Tunco.